Era una tarde de enero cuando la vi en su lecho Su palidez era clara nomás mirando hacia el cielo Cuando me vio junto a ella triste me dijo Me muero El alma se le encogía aquí muy dentro del pecho Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me está llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tu fuiste en esta vida el amor que tanto quise La vida se le escapaba como cuando el sol se pierde Mi alma triste lloraba pues la perdía para siempre Me apretó fuertemente para decirme te quiero Si es cierto que hay otra vida cuando te marches te espero Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me está llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tu fuiste en esta vida el amor que tanto quise Tu fuiste en esta vida el amor que tanto quise Tu fuiste en esta vida el amor que tanto quise Tu fuiste en esta vida el amor que tanto quise